en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sabes? La vida es un viaje A donde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusten Hola, buenas noches a todos los que nos están acompañando A los que se vayan Están conectando de a poco Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos ¿Cómo estás por ahí? Te veo abrigada Por acá hace un poco de calor, ¿no? Sí, yo no sé si estoy un poco destemplada O está así afuera también Pero bueno, acá adentro me siento así Así, está... Bajo bastante la temperatura en estos días Así que un poquito abrigada O con calor por allá, veo Sí, 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 con un poquito de calor No tanto, la temperatura no es tan elevada Pero a mí sí Bueno Supongo que será el foco O las situaciones La situación La temática que vamos a tomar La situación, claro La que inició esto del calor Ya lo estamos preparando Bien Bueno, les contamos un poco ¿Te parece cuál es la dinámica hoy? ¿Por qué estamos así acá? Primero presentarnos Para los que no nos conocen Ella es Alejandra Soria Psicóloga del equipo Yo soy Sol Calabrese También psicóloga del equipo Y hoy vamos a estar compartiendo El programa a la distancia Pero juntas Ella está allá en Catamarca Y yo estoy acá en Buenos Aires Así que vamos a estar compartiendo Un poco E interactuando Con un tema Que fue de nuestro interés Y un poco sugerido Por ahí Ahora vamos a contar Para poder Desarmarlo un poquito hoy Bueno Me presento entonces Sol Calabrese Soy psicóloga Me recibí En 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 La Facultad de Psicología De Cuba Hice un posgrado En En especialización En evaluación Diagnóstica Sí, evaluación psicológica Diagnóstica Y actualmente estoy Haciendo una diplomatura Que es de Sexualidad Con orientación clínica Para seguir formándome Un poco Trabajo Presencial Y virtual Mayormente virtual Bueno Son estos Resabios De la pandemia Que más que resabios Son cosas que se vinieron Como a instalar un poco Así que Trabajo mucho virtual Todo lo que son Los procesos psicoterapéuticos Y todo lo que es La parte de evaluación Diagnóstica La hago de manera presencial Así que Esa es un poquito Mi trayectoria Así para quienes No me conocen Si querés Ale Presentarte Bueno Soy La licenciada Alejandra Soria María Alejandra Soria Pero me conocen Como Alejandra Soria Me recibí en la Universidad De Tucumán También hice Un posgrado De evaluación Y diagnóstico psicológico También en esta misma Universidad Y actualmente Estoy formándome En algo sobre eso De sexualidad Quizás No tanto clínica Pero sí Más abarcativa En cuanto a esto De género Derechos Y demás Entonces está Muy bueno Tenemos por algo Nos conectamos Desde este lugar Porque hacemos Prácticamente Aparte Sintonía De tiempos Digo El posgrado En su momento La formación Ahora de posgrado En sexualidad No tenía En cuenta No sabía No me acordaba Si que habías hecho También En el posgrado En evaluación Y diagnóstico psicológico Sí Sí Así que Bueno Nos sube Algo nos sube Sí Bueno Y estamos acá Porque La realidad es que Yo hice un par de programas El año pasado Vale Vos también Hicimos las dos Un par de Tres Cuatro programas No recuerdo El año pasado Y ahí hicimos Como una especie De retirada No voy a decir Abandono Nos retiramos Por un tiempo Y ahora Decidimos por ahí Retomar un poco Las dos juntas Esta dinámica De poder hacerlo juntas A ver cómo sale A ver cómo nos sentimos Es nuevo para las dos Es algo que vamos a estar Experimentando Junto con Con todos ustedes Espero estén Del otro lado Acompañándonos Y que nosotras Los podamos acompañar Obviamente Así que Bueno Vamos a ir viendo Qué es lo que Qué es lo que surge De esta dinámica ¿No? ¿Te parece? Dale Y aparte ¿Por qué también Nos trae Esta problemática Por así decirla En esta situación De la elección De pareja ¿No? Porque es tanto Que nos atraviesa Creo que a la mayoría De las personas Si no es más De lejos Todas En algún momento De nuestra vida Nos atraviesa esta elección ¿No? ¿Cómo se da Esa elección? ¿Desde qué lugar Lo estoy haciendo? Justamente Habíamos hablado De esto De qué manera Encararlo Y habíamos puesto Justamente En nuestro post Esto de la Elección de pareja O la elección De pareja Que quizás Por ahí quedó Un poco confuso Pero ahora Lo vamos a Aplicar Justamente Porque es como Esta parte Incógnita De la cual Tiene ese doble sentido Y tiene sus fundamentos Del por qué La estamos eligiendo ¿No? Ale Algo que Me olvidé de aclarar Que me parece Muy importante A los fines De este programa Ayer Dani Nos presentó Y promocionó Un poco el programa Muy amablemente Y la realidad Es que íbamos a estar Las dos En el estudio Esas eran Nuestras intenciones Y nuestros deseos Pero bueno Por distintas circunstancias No pudimos estar ahí Bueno, ella está Un poquito más lejos Que yo ¿No? Se complicaba un poco más Pero bueno La idea era esa ¿No? Compartir desde la radio Y volver a la radio No al espacio físico De la radio Personalmente Me genera muchas Muchas ansias Eso Así que en algún momento Creo que En el corto plazo Lo vamos a poder concretar Y vamos a poder Hacer el programa Desde ahí Que bueno Debe tener como Otro condimento ¿No? Otro gustito Extral Extral Que ya tenemos acá Pero bueno Eso Para no olvidarme De contarles De compartirles Y justamente Dani hablaba De estos imprevistos ¿No? Y que suceden Estas situaciones Imprevistas De que pasan Surgen Y no se da Muchas veces Como uno Lo tenía planeado O por lo menos El objetivo ahí Pero se dio De esta manera Y seguramente Será para De buena predisposición Poder tratar De organizarnos Obviamente En el acompañamiento De Eloisa Y Gerardo Que nos ayudan Justamente A comunicar Mucho mejor Y que tenemos Esta posibilidad De internet Como para estar En distintos puntos Y poder Transmitirles Una mejor Información O una información Más clara ¿No? Si estamos Asistidas Elo y Gerardo Estamos confiando Muchísimo En su asistencia Así que Descansamos Un poco En eso Pero bueno La idea Era hacerlo Desde la radio Y bueno Y bueno Surgió Que se fue Dando así En otras instancias Vamos a Seguro Hacerlo Desde allá Así que bueno Eso Para contar Un poco Y Compartírselos Ayer Dani Me hizo Y hoy Estamos Cada uno En un sitio Distinto Para contarles Un poco Bueno Perdón Ale Yo te había cortado Entonces El tema Que elegimos Es justamente Esto que estaba Diciendo Ale Que tiene que ver Con la Elección De Hay algo Que En lo personal Creo que Vos también Compartís Que los temas Por ahí Que fuimos Eligiendo En su momento Que elegimos Hoy Y que Probablemente Sigamos Eligiendo Tienen que ver Con temas Que nos Atraviesan Directamente En lo que es La práctica En nuestra práctica En el día a día En los motivos De consulta En quizás No exclusivamente Los motivos De consulta Pero que se van Desplegando A lo largo De tratamiento Entonces Bueno Nos pareció Un tema Importante Desde ese lugar De la frecuencia Que tiene De lo presente Que está Y desde ese lugar Nos pareció Que era importante Reflexionar Sobre Sobre algunas Cuestiones ¿Verdad Vale? Justamente Desde el lugar Que transitamos La terapia Que desde algún lugar Surge esta temática Y surge Los interrogantes Del por qué Elijo Determinada pareja Que es lo que surge Que es lo que tengo Un poco como Arraigado En mi pasado En mis situaciones De experiencia Individuales Cada uno Porque no tan solo Lo hacemos desde un lugar De construcción Desde los mitos Desde el lugar De los mandatos Desde los prejuicios De las creencias De las creencias Los heterotipos Sino también Del lugar De la experiencia Que tuvimos Cada uno De nosotros Y del lugar De los modelos De referencia Que vamos a ir hablando Vamos a ir desmenuzando Un poquito Cada uno De lo que estamos Ahora Haciendo Un simple Pasar Por arriba De los modelos De referencia De los padres ¿Cómo fue Esta familia? ¿Cómo transitó Esta pareja Paternal Y maternal En este lugar? ¿Cómo fue Que influye Desde este lugar? Y en función de eso Perdón Ale Te corto un segundo En función de eso También el interrogante Que nos planteábamos ¿No? En el Vamos a decir Como en el título De la publicación Que hicimos ¿No? Una cosa Nosotras veníamos hablando Como bueno El tema que nos interesaba Para compartir Es la elección De la pareja ¿No? Y quizás Desglosándolo un poco Desarmándolo un poco Nos pusimos En este interrogatorio Es decir ¿Elección de pareja? ¿Elección de pareja? Digo Cuestionarnos un poco más Es decir ¿Desde dónde la elección? ¿Y por qué Este cuestionamiento Ya que empieza a abrir un poco? Porque La elección Quizás la pensamos En un lugar ¿No? Consciente Una decisión ¿No? Desde una Conduta ¿No? Donde uno decide Donde es consciente De lo que está eligiendo Entonces Cuando nos lo cuestionamos Tiene que ver justamente Con esto que estás diciendo ¿Vale? ¿No? Es decir Bueno Hay algo que influye ¿Sí? Que de alguna manera Condiciona Determina Podemos decir que determina Momentáneamente Hasta que uno pueda ir Sacando todo eso a la luz Pero determina momentáneamente En la elección Que vamos teniendo ¿Sí? Entonces Ahí bueno Ya es Entre signo De preguntas Si es una elección Verdadera Eso Por un lado Y algo Y muy importante Bueno Ale hablaba de todo esto ¿No? De esas cosas que Entonces que Terminan y condicionan En la elección De la pareja Y por otro lado Hay algunos aspectos Podemos decir Que uno tiene Concientes ¿Sí? En cuanto a algunos Que son los menos Y por eso terminamos En parejas tan disfuncionales Y necesitamos De alguna ayuda externa Hay algunos aspectos Que uno por ahí Sí tiene más conscientes ¿No? Lo que significa La pareja El rol del hombre El rol de la mujer En la pareja Digo Hombre y mujer Vamos a hablar por ahí Quizás para generalizar Integrantes de la pareja ¿No? Hoy en día Para hacer una cuestión Más abarcativa Si se quiere ¿No? Integrantes Los participantes De la pareja ¿Sí? Entonces Bueno ¿Cuáles son Aquellas cuestiones Que podemos identificar Que tenemos conscientes Y de las cuales Nos damos cuenta Si todo tiene que ver Con un gran darse cuenta Aquellas cosas Que nos damos cuenta Y aquellos otros aspectos Y condicionamientos Que Ale decía Hace un rato Hablamos de mitos De creencias De algunas ideas Muy rígidas Muy fijas Ahí muy establecidas De mandatos De los famosos mandatos ¿Sí? Y son todas Cuestiones quizás Ale Para poder Como explicarlo Y generalizarlo Podemos decir Que son Posibilidades ¿No? Pero que son Asumidas Como verdades Absolutas Y que se instalan Y se aferran Ahí Y bueno Nos cuesta Tarea Primero develarlas Primero saber Cuáles son Y después En caso de que No sean funcionales Y no sean buenas Para nosotras Poder ir Como desterrándolas De alguna manera ¿Sí? Y justamente Esto es importante La vivencia ¿No? La vivencia De haber transitado Una relación De pareja O por lo menos Haber sido Espectador En este caso Como de los padres Cómo ha sido Su relación De pareja Y desde ahí Empezar a desmitificar Situaciones Que quedan Como en este lado Que vos decías Un poco más Fijas Están O sea Como algo Y que no se puede Ni siquiera Lograr Muy inamorable ¿No? Del análisis No verlo Pero que después Lo bajamos un poco Y nos lo replanteamos Y vemos que no tienen Esa verdad Como absoluta Que en su momento Estaba como Tenía tanto peso En cada uno De nosotros Que después Empezamos a darle Este análisis O esta parte racional Y lo cual No integra O por lo menos No está sustentada Dentro de la verdad ¿No? Y depende De qué verdad De cada persona Esto lo vamos a tener En cuenta Que cada individuo Es único Y singular Y ha atravesado Situaciones No tan solo De mitos Y en cuanto A prejuicios Y demás Sino que ha atravesado Experiencias Situaciones De las cuales Han transitado O no De la pareja Y también Desde el miedo ¿No? Como este miedo También influye En decir Bueno no transita En ninguna relación De pareja Que también vamos A empezar a decir Que es lo que nosotros Tomamos como pareja ¿No? Este lugar Desde que podría ser Obviamente Como una etiqueta De noviazgo Matrimonio Esposos Y demás Pero sí Desde el lugar parejo Como una elección ¿No? Porque ahí hablamos De una elección consciente Desde el lugar Decimos Yo elijo Y comparto Y comparto Me comprometo a compartir Algo con otra persona Ahora Cada pareja Es como un mundo ¿No? Del cual Desde que lugar Lo voy a compartir Desde que lugar Me voy a relacionar Desde que lugar Me voy a comprometer Con esa persona Ya es Desde otro punto De vista Y ahí Para terminar Un poquito Lo que decía Esto de los miedos En cuanto Que hay Seguramente Algunas personas Que no han transitado Esto de la pareja O sea Una relación O ponerle algo Como más formal A una etiqueta formal O una frecuencia De ver a una persona Justamente por ese miedo ¿No? Por el miedo al rechazo El miedo al abandono Miedo a situaciones De las cuales Uno se ve como expuesto Y tener como esta vergüenza O esta situación Temerosa De no lograr Exponerse O entregarse A la otra persona Porque no tan solo Lo vamos a hablar Desde el lugar Que existe en las parejas Sino del lugar Que también hay Individuos De los cuales No transitaron A ese lugar Pero que también Seguramente Van a tener Estos replanteos Desde qué lugar Elijo Y por qué Está ese miedo Presente ¿No? Sí Y retomo por ahí Un poco esto Que decías Desde el lugar Del miedo Digo Cuando hablamos De la elección Podemos decir ¿Desde dónde? Desde el miedo Desde el deseo Desde la necesidad Y no es lo mismo Lo que vayamos a construir Si es desde la necesidad Y de que necesito Un otro Que esto Bueno Ahora después Lo vamos a ampliar Con algunos mitos Que vamos a traer Que están como Muy interesantes Para poder Repensarnos ¿Sí? Siempre que también A ver Somos muy honestos Siempre que Traemos un tema También es porque De alguna manera Nos atraviesa ¿Sí? Es una cuestión Los pacientes Vienen con estas consultas No, digo Es algo que nos involucra También Y nos convoca De ese lugar Para Nada Para reflexionar juntos Y un poco Lo que decías Esto ¿De dónde elegimos? No es lo mismo Si yo necesito Si yo deseo Si yo tengo miedo A esta cuestión Este peso Que charlábamos hoy Con Ale hace un rato El peso De la soledad ¿No? El no querer Estar solo ¿Sí? Lo que implica eso Lo que implica eso Para uno En función De lo que sé De lo que está establecido Socialmente En la historia De cada uno ¿Sí? Entonces Digo Bueno ¿Desde dónde estoy eligiendo? Si es que estoy eligiendo ¿Sí? Poder ver Todas estas cosas Que influyen Y que son aspectos Que no solo influyen En la elección De la pareja Sino en la estructura Que después va a tener Esa pareja ¿Sí? Digo Porque En última instancia La elección sería Como el primer pasito Después hay que Sostener ¿No? El vínculo Y digo Y ahí también En esa estructura En esa dinámica En ese juego de roles Y demás Que se vaya dando Va a tener Mucha influencia ¿Sí? Lo que creamos De la pareja Y como decía Hace un rato Los roles Que inconscientemente O conscientemente Le adjudicamos Si a cada uno Lo desaparece ¿Sí? Entonces Bueno Es importante justamente Por eso Por la elección Y por la estructura misma Y también con esto De la parte social Como influye Te diría Los medios de comunicación La música Esto de lo televisivo Y demás ¿No? Porque generalmente Por ahí lo televisivo Vas desde el lugar Del churro Chusmerío Entonces decir Con quién sale Con quién De las parejas Del momento De la espera De que alguien Se ponga de novios Y demás O desde el lugar De las canciones Muchas veces Los intérpretes Los escritores En realidad De las canciones Lo hacen desde el lugar Por ahí viste De las rupturas De pareja De ellos mismos Situaciones Y cuál Tienen esa audiencia Como mucho más elevada Que canciones Que son Llegadas Desde el lugar Del amor ¿No? Como del amor De pareja ¿No? Tanto quizás El amor familiar De hijos Y demás Bueno Ahora vamos a hablar De eso también Y demás Saben por ahí Esto de la música Y todo Pero no lo podemos pasar ¿Sí? No lo podemos No lo van a poder escuchar Decidimos no cantarlo Nosotras Como para Para que no se vayan Pero bueno Sí lo Le vamos a compartir Como algunas partes De la canción Que es más que interesante Así que La parte que Quiera Y sí Y un poco más o menos Contarle Bueno para algunos Que no lo recuerdan Porque es un tema Muy viejo Bueno Ricardo Arfon En ese momento Estaba en un contexto Del cual Iba justamente A una sesión De terapia Con Freud Porque él hablaba De esto Como Ayúdame Freud A comentar Algo de lo que Estaba sucediendo Y habla En este lugar Como un poco Lo que sucede En su mente Y un poco De lo que sucede En su realidad Entonces De la diferencia ¿No Ale? Claro Esa gran diferencia De lo cual Él comienza Como un poco Hablando Así fluyendo De lo que va surgiendo En la terapia Y desde este lugar Freud Lo estaba como Habilitando A empezar a decir Qué es lo que Le estaba pasando ¿No? Y voy a necesitar Algunas Digo en su sesión Con Freud Imaginaria Pero la tuvo Sí De una forma Imaginaria Pero la tuvo Pero un complemento Bastante rico En este sentido De poder Como compartir Qué es lo que nos pasa A la mayoría De las personas ¿No? Y voy a compartir Algunos pedacitos Lástima que no lo podemos poner Pero voy a compartir Bueno Hay una parte De una frase Donde dice Ella vive conmigo En mi inconsciente Ella es dueña De mi pasado Y de mi presente Que justo lo vamos A trabajar acá Porque como el pasado De alguna manera Viene a estar presente En el aquí y ahora Su murada Su murada Es mi falta De seguridad Y su comida Mi ansiedad Después hay Otra parte Donde dice Me la construyeron Puritana E inteligente Buena para la cocina Y muy decente Tan irreal Que existiría En mi mente Y nada más Pero insisto En compararla con ella Ayúdame Freud Ahí dice En el momento Esto de insistir En compararla con ella Porque está Esta parte Como construida De una mujer Ideal Que tiene en su mente Y por afuera Está como esta mujer Porque hay una parte Donde dice Y la que paga Los platos rotos Siempre ella Es ella La de La de Veras No me sale la palabra La de veras La que me cuida La que Me entibia Mis noches De tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga De mi fantasma En mi cabeza Al final De esta De esta conversación Que tienen con Freud En su momento Él dice Bueno Le hace un planteo Ricardo Arjona A Freud Y le dice Bueno Si esto realmente Está como Es volverse loco O hay una situación De lo que le está pasando a él Entonces Freud Le contesta De que No hay quien se salve De este asunto O sea Diciendo que Todos transitamos En algún momento De nuestra vida Con estas situaciones De las cuales Nos replanteamos ¿No? Como esta parte Que cuando ya empezamos A ver Más real A la otra persona A la pareja Con quien estamos Fuera de qué etapa Es esto Ale Cuando empezamos A ver más real A la otra persona Y te podría decir Que después Fuera del enamoramiento Que también lo vamos a hablar ¿No? Sí Sí ¿Qué es lo que transcurre? ¿Qué es lo que implica El enamoramiento? ¿Y qué es lo que implica Esta construcción De amor? ¿No? Desde ahí Vamos a decir El enamoramiento Esto principal Robado de alguien Que conocemos Mitá me enamoro Y mitá me miento ¿No? El enamoramiento Tiene que ver Profundamente con eso Y como A ver Cuando charlábamos Ale hace un ratito Digo Por ahí concluíamos Un poco O coincidíamos mejor En que algo Sí De ese sentimiento De ese Estado pasajero Emocional Podemos decir Es un poco necesario ¿No? Como para darse Es como un empujoncito ¿No? Va a ser sano Siempre y cuando Empecemos a ver Las cuestiones más Más reales Sí Y no tanto Desde la idealización Y demás Pero ese empujoncito Inicial Por ahí es un poco necesario Para empezar a construir Construir El tema de la construcción Es algo que Va a atravesar mucho Todo lo que podamos Ir hablando Y reflexionando Juntos de este tema Porque Tenemos una Una idea Como también Bastante Arraigada ¿Sí? De que bueno Se tiene que dar Si es amor Se tiene que dar Y tiene que fluir Y tiene que ser ¿No? Y el tema de la construcción Y del trabajo Que esto también Yo creo que lo vemos mucho En lo que tiene que ver Primero ¿Sí? Con el amor Por a uno mismo ¿No? Porque uno se puede dar A uno mismo Que también Pareciera que es algo Que tiene que estar Naturalmente dado Y no está siempre dado Sí, es un gran trabajo A construir ¿No? Digo ¿Cómo me quiero yo a mí mismo? Exactamente Y es un aprendizaje Un aprendizaje constante ¿No? Que pensamos también Que lo tenemos Como muy arraigado Ese aprendizaje supuesto Pero que viene Justamente Desde el momento En que yo me voy Construyendo Que voy Como desarrollándome O sea Me refiero Que desde la infancia ¿No? Como ir permitiéndome Bueno Si bien Ahí vamos a ver Como los padres Por ahí Muchas veces No permiten Esa mirada interna Repreguntarnos Las elecciones Justamente Las elecciones Si bien los niños Por ahí no toman decisiones Pero sí Ir permitiéndole Y dándole Y brindándole Esa confianza Para poder ir Como tomando Este ejercicio De ir mirándome Y ir Elegiéndome Y ir replanteándome Algunas situaciones Como Tanto como lo hacemos En el exterior En el momento De la pareja Por ahí Las demandas Replanteos Reproches O situaciones Que en su momento No lo hicimos con nosotros Para ver si vamos Como encaminados O no Por esto del amor propio Que parece Un poco como Un sobre Viste En el sobrecito de azúcar Está escrito Esto del amor propio Pero nunca lo tratamos Como que difícil Transitarlo ¿No? Sí Sí Y aparte Yo siempre Bueno Sí Siempre En este último tiempo Hay muchas cosas Que es como Yo digo ¿No? Como muy de moda Esto de Querete a vos mismo Y hasta incluso Se empieza como a Hay algo eso Que se vuelve medio trillado ¿No? El amor a uno mismo El amor propio Pero la realidad Es que es más Que necesario ¿Sí? Y que es un proceso De Es un proceso Complejo Podemos decir Para no alivianar Algunas cuestiones Pero sumamente Enriquecedor Y nada Que nos permite Nos permite vivir Un poquito mejor Algo que me quedé pensando Que vos hablabas Esto de la canción De Arjona En estos días Que estábamos charlando El tema que íbamos a hablar De la elección de pareja Y demás Yo tengo la idea ¿No? De que todas las canciones En primera y en última instancia Son Sí, de amor A todas las canciones A través de algo de esto Pero estaba escuchando Es una canción Bastante conocida No me acuerdo Ahora de quién es Se llama Imagíname sin ti ¿No? Y bueno Y otras más que escuché Pero ahora Obviamente que Es sin bandera Creo que es Es sin bandera Sí, creo que sí Es sin bandera Ah, bueno Viste Imagíname sin ti Y volverás a mí Bueno, digo Hay un montón de canciones Que hablan como de esta cuestión Del Del morirse Digo Si no está Ese otro Ese amor Y también Lo que pensaba Es esta construcción Del amor ¿Sí? Del amor de pareja ¿No? Como todo alrededor Del amor romántico ¿Sí? Que de ahí Vamos a poder desprender Un poco Todos esos mitos Que vamos a hablar ¿No? Como todo este amor romántico Y otra cosa Y otra cosa muy importante En cuanto a la pareja Es que si hablamos de amor Podemos ver Que el amor Se vincula exclusivamente A la pareja ¿No? Yo te compartía Y lo comparto por ahí Un poco con todos Digo Esto de Amor Igual pareja ¿No? El amor en el resto De los aspectos De nuestra vida Está Pero no es tan importante Como el amor de la pareja Claro Yo le compartía Hoy a Ale Una situación En un cumpleaños Donde fui Que había un mago Que estaba haciendo Bueno Un show Y Hacía un Un truco Con cada uno De los invitados Y me preguntó a mí ¿Sí? Me dijo Bueno Del 1 al 10 ¿Cómo estás de amor? Entonces yo en ese momento Sabía que estaba muy bien Y le dije que estaba Un 8 ¿Sí? Entonces me dijo Ah bueno Pero qué bien Qué bien que estás con el amor Que esto que lo otro Me dice ¿Hace cuánto Estás en pareja? Y yo no estaba en pareja En ese momento Yo estaba soltera ¿No? Pero digo Ahí vemos como esta cuestión De pareja igual amor O Con pareja igual amor Si tendría que ser al revés ¿No? Amor igual pareja ¿No? El amor vinculado exclusivamente Con la pareja Y eso también Creo que el peso ¿No? Del no estar solo Y de tener que estar en pareja Viene también un poco Por este lado ¿No? Porque Tengo amor en mi vida Si tengo pareja Y lejos de eso Es un aspecto más Es un vínculo más Donde uno puede Desarrollar todo esto Pero no es Como unidireccional Y algo que me venía También en relación A esto Es que Algo que también me dio ¿No? Es que por ahí En pacientes En amistades ¿No? Esto circunscribe A varios ámbitos Quizás Si uno hace Como Una valoración De distintas esferas O aspectos de su vida Bueno Está medianamente bien ¿No? Este nunca es un del todo Pero medianamente bien En varios aspectos Pero Si no está en pareja Si es como que Eso tiñe Todo el resto ¿No? Tiñe negativamente Pero estoy mal Porque no tengo pareja Porque no he conseguido Porque no encuentro Porque Y si uno se pone a ver Bueno En el laudo ¿Cómo te va? Bueno ¿Y con tu familia? ¿Cómo estás? ¿Y con tus amistades? ¿Cómo estás? ¿Y con tu disfrute? ¿Cómo estás? ¿Y con tu formación? ¿Cómo estás? Y por ahí Un montón de aspectos Que está súper completo ¿Sí? Pero Es la cuestión De no estar en pareja ¿Sí? Tiñe todo el resto Como también Podemos pensar En que Una pareja disfuncional ¿Cierto? Como estar en la pareja Tiñe ¿No? Todo el resto De todos los aspectos Y esto Me lleva un poco A esto que vos me Hablabas hoy ¿No? De la De ese tercer espacio En común ¿No? ¿Cómo no descuidar Para que no tiñe a todo? Lo pensaba recién Un poco relacionado con eso Ale Bueno Le comentaba a Sol En este sentido De cómo nos vamos De alguna manera Bueno Trayendo esto De que nos enseñan Nos enseñaban O no sé si todavía Que seguramente Siguen enseñando Estos esferas De las cuales Hablábamos en la primaria De el contenido Y el continente Un poco como esto De sacar Bueno Hacer Qué es lo que ingresa Dentro del círculo De este grupo Y lo que no Y en su momento No recuerdo Cómo se llaman Estas partes De lo que sería Yo les llamo esféricas En lugar de la geometría Pero que sí Estaban muy presentes En la primaria De estos conjuntos De los cuales En su momento Dos Por así decirlo Individuos Nos llegamos En un momento Nos ponemos En una relación De pareja Y hay Estos dos Dos esferas De alguna manera Se fusionan Y transforman En una tercera Que sería Este mundo De la pareja Del cual Por ahí Muchas veces Nos sentimos En el compartir Y que el tiempo Al principio De lo que vamos A hablar Con el enamoramiento Que puede ser Una buena oportunidad Para ir viendo Comentándoles Qué es lo que Transita En el enamoramiento Qué es lo que Transitamos En este lugar Es decir Pasar este tiempo Con esa pareja Construir desde ese lugar Es como Que tratamos De estar Mayormente Compartir Espacios Y momentos Desde ese lugar Las fantasías De los proyectos Que comienzan a aparecer También Desde el lugar De la pareja Y por ahí Descuidamos El universo Tanto personal Íntimo De nosotros Cada uno Desde el lugar De como individuos Sólidos Por ahí Como herramientas Y lo estamos Descuidando Y qué importante Que es Encontrar un sano Equilibrio Entre lo que sería Esta parte Común Conjunta En construcción De esta pareja Y sin dejar De lado Nuestras partes Individuales Momentos de amigos En momentos De ocio Solos En momentos De tener el trabajo Y demás Porque si vamos A la elección Si queríamos Por un gusto Una elección En el momento Que comenzamos A conocer a alguien Queremos estar Todo el tiempo Juntos O sea Como esa Hay como una especie De aislarse ¿No vale? Digo Como medio De encapsularse Ahí en En esa relación Y como Desentenderse Un poco De todo el resto Exactamente Bueno Esto de la parte Sexual Que también Es muy importante En la pareja Bueno ¿Por qué también Sucede Que en el enamoramiento Existen más relaciones En cuanto al coito De la pareja Y después Se va haciendo Como más Más tenue ¿No? ¿Por qué esta parte Que ingresa De la pasión Y después Como que termina Siendo como Como la división De lo que sería Un poco la pasión Y lo que es el amor Y justamente Trayendo esto A nuestro mentor Diría yo A Daniel En un momento Hizo un vivo Justamente Haciendo la gran diferencia En lo que sería Esto de la pasión Y el amor ¿No? Que muchas veces La pasión Es como algo Muy eufórico Muy así Impulsivo De querer Descubrir la persona Y transitamos Todos juntos En un momento Y hacemos Planes Y demás Y como el amor Es mucho más cauteloso Más de transitar Más adecuado Más de brindar Cada momento Como uno El descubrir Más tranquilo Y de un lugar Más real Y consciente ¿No? No tanto de un lugar Así ¿No? Como esta parte Como innecesaria Que deberíamos Como decir Parecería como Que estamos tan necesitados De una pareja Que nomás Vamos Y corremos Hacia sus brazos Y nos quedamos ahí ¿No? Sí Es como Es como escribimos Un poco ahí En la publicación No esta cuestión De primero sentimos Y después pensamos Y por ahí Haciendo una analogía Tiene que ver ¿No? Con la Con la parte Del después ¿Sí? Del enamoramiento Tiene que ver Con esta cuestión De empezar A pensar un poco A darse cuenta A darse cuenta De algunas cosas A darle a cada lugar A darle a cada aspecto El lugar Que le corresponde ¿No? Digo No idealizar ¿Sí? No agrandar Ciertas cualidades positivas Es decir Bueno Esto ocupa este lugar Esto le pertenece Esto Y empezar ¿No? A Sería como integrar Ambos aspectos Positivos y negativos ¿No? Que naturalmente Los tenemos todos ¿Sí? Y se trata ¿No? De ir construyendo En función de eso A ver Aspectos negativos Obviamente En principio Podemos decir De cosas que Uno puede ir integrando Y que no resulten Sumamente inocidas Para uno ¿No? Yo creo que En las parejas Hay un grado De tolerancia Sana ¿Sí? Si se quiere Porque obviamente ¿Sí? Que no vamos a coincidir Al 100 con el otro Y de eso se trata Esto que Creo que nos convoca Tanto también Y que atraviesa todo esto Que tiene que ver Con la construcción ¿No? Digo No hay nada dado Y establecido Porque sí ¿No? Hay que Hay que trabajar ¿Sí? En una cuestión Que sea forzosa Y bueno En el que nos saque De nosotros Bueno Hay que laburar Hay que trabajar Bien ¿Cómo te parece Que sigamos? ¿Te parece Que vamos Con los mitos Ya que estamos Un poco como Desmitificando De alguna forma Bueno No ¿Sabés qué? Pensaba Si querés Un poco Porque estamos Diciendo Que en la elección De la pareja Y después En la estructura Misma De cómo se va Desarrollando Esta pareja Hay ciertos aspectos Que intervienen Condicionan Determinan Y por ahí Va a estar Bueno ubicar Qué es De qué hablamos Cuando hablamos De esto ¿No? Es decir Bueno Ok Hay cosas que intervienen Hay cosas que uno no es consciente ¿Qué son esas cosas? Ubicamos aquí Por ahí un poquito Esto de los primeros vínculos Que son sumamente importantes De los vínculos primarios Y hablamos de Padre y madre Siempre Hablamos Obviamente En términos de funciones Sea quien sea Quien las cumpla Después hablamos de El vínculo Entre los padres mismos ¿No? Entre el padre Y la madre ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo es esa relación? ¿No? ¿En qué se basa? ¿Confianza? ¿Hay diálogo? ¿Hay buen humor? ¿Hay peleas? ¿Hay enojos? ¿No? ¿Cómo se va construyendo eso? Porque eso aprendemos Y después Eso como Como primerísima instancia Y sumamente importante Que ahora si querés Lo desarrollamos un poco Y después también Aquellas primeras experiencias ¿No? Nuestras Hoy por ahí Ubicamos un poco Esto de las Primeras experiencias En la adolescencia Son más que significativas También Marcan un montón ¿No? Entonces Siempre poder Repensarnos Ver qué aprendizajes Obtenemos ¿Sí? Y no encasillar La pareja No encasillar El amor No encasillar nada En algo que fue Y entenderlo como una experiencia Nos habilita Y nos posibilita A la transformación En sí Para ir en busca De una pareja Sana ¿Sí? El objetivo El norte El objetivo Y que sea constructiva ¿No? Pero constructiva Es un lugar Que no nos dejemos De tenernos Esta parte individual Esta parte de libertad De elecciones Y decisiones Sin necesidad De que en esa construcción Uno se empiece a perder ¿No? Como que comienza a perderse En ese lugar Perdón Estoy súper Cortándote hoy Cuando hablabas Vos de estas esferas ¿No? Y este lugar Que se arma Digamos Entre estas dos esferas ¿Sí? ¿Culó? Hablabas de la importancia ¿No? De no perder De no perder Los espacios de cada uno Vamos a decir ¿No? Que sea como El espacio individual De cada uno Y un tercer espacio Que se arma En conjunto Y se va construyendo Y se va desarrollando Entonces yo pensaba ¿No? Digo Claro Qué importante Es que cada uno ¿Sí? Tenga construidos Esos espacios personales Que si no justamente ¿No? Es que Vamos a decir Caemos ¿Sí? Bien usado el término Yo caemos En estas cuestiones De construir En función del otro ¿Sí? Digo Ambas situaciones Es sumamente nocivo Si no tengo Y construyo En función del otro O si tenía Y lo dejo de lado ¿No? Como para abocarme Únicamente a la pareja Y como De esa manera Cuando uno tiene una pareja Se va como Haciendo más permeable O más claro Justamente Que no tuve Mi universo personal O sea Esta parte íntima Conmigo ¿No? Como que me estoy Avasallando O acomodando En la otra persona Y dejando de lado Todo lo que supuestamente Tenía Digo supuestamente Porque ahí empieza Como a aparecer Esto de que No estaba No estaba tan No estaba tan fuerte O no estaba reforzado Esta parte de lo que yo Empecé a construirme Desde mi lugar Y que partes me gustaban O no Entonces es ahí Como que ingresa Esta señora Que le digo A la señora Melancolía Y un poco como La necesidad ¿No? Porque es esa parte De encontrar Ese lugar Del cual no me quiero Sentir vacío Entonces como vi Que mi parte Mi universo personal En este caso Como decir Este mundo mío Estaba un poco vacío Apareció alguien Y me fui Con esa necesidad A tratar de De abocarme A la otra persona Como incomplementándome ¿No? Desde el lugar De la dependencia Parecería como Aparecer muy puente ¿No? Lugar de la dependencia Y descuido O directamente No cuido No cuido Y me empiezo Como a Este A estar como Muy influenciado Por lo que el otro decide Muchas veces En ese sentido Como las parejas Bifuncionales Es acumulado En esta parte De asimetría ¿No? Que en un lugar Uno decide Termina decidiendo Indirectamente O no Algunas situaciones Y demás Y el otro Como termina Acatando orden ¿No? Como en el otro De este lugar Que está esta idea De Freud ¿No? De que si En una pareja Ambos piensan Lo mismo Todo el tiempo Evidentemente Hay alguno Que está pensando Por los dos ¿No? Entonces La importancia De nada De la construcción Del espacio personal Desde siempre ¿Sí? Y más aún Porque hay una realidad ¿No? Es que aquello Que uno no puede Dar a sí mismo Evidentemente Lo va a ir a buscar En otro Y ahí es donde Empiezan los problemas Y las cuestiones Disfuncionales ¿Sí? Entonces Es importante Y lo que pasa Mucho también Ahora que Vamos relacionando Un poco todo Es esto de cómo Creo Anticipadamente Que necesito del otro Para iniciar ciertos proyectos Hay algo Que yo entiendo Que tiene que ver Con la postergación En general Que uno dice Bueno Cuando tenga un buen trabajo Voy a estar más contento Cuando tenga aquello Digo Pasa también En el ámbito de la pareja Bueno Cuando esté en pareja ¿No? Hay un montón de cosas Que se pueden desplegar A partir de eso Pero digo Se da Particular Si bien Como decía Se da En muchos ámbitos En muchos aspectos Se da particularmente En la pareja ¿No? Esta cuestión más también De la concreción De no sé De algún estado de felicidad Y demás Cuando esté en pareja Que la verdad Es esta ¿No? Entre Nosotras Y entre todos Digo Si uno no la puede lograr Si uno no puede ir transitando Medianamente Ese espacio ¿Sí? Consigo mismo Difícilmente Lo vaya a poder transitar Con alguien más Difícilmente Por nosotras No 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 Establecer una verdad rígida ¿No? Pero difícilmente Vaya a poder Transitarlo con otro O lo contrario Sería como que Vamos cediendo espacios En vez de ir Como vamos cediendo Y la otra persona En este caso Como de manera figurativa Hacía referencia A estos dos Redondeles De los cuales se unían Es como que Si el otro Va a ir Opacando más Va a ir reduciendo El espacio de cada uno Y va a ir tomando El espacio del otro Y esto hablamos Como de ahí Empezamos a hablar De un lugar Parejo Disparejo Por así decirlo Disparejo Implica esto De Empieza a ser Como disfuncional Pero disfuncional Para uno Porque para el otro Parecería que Está funcionando ¿No? Para el otro Parecería como Seguía ese lugar Me parece Que está bueno Yo uso mucho El término Funcional O disfuncional Me parece Que estaría bueno Como por ahí Desde lo que pensamos Nosotras Lo que cree cada una ¿Qué es esto? ¿Qué decimos Cuando decimos Que algo En función de una pareja Cuando no es funcional Cuando es disfuncional Yo quizás Lo que puedo decir En cuanto a esto Es que es algo Que no es sano Para la persona ¿No? Disfuncional En ese sentido Como en todo vínculo Tiene que haber una cuestión ¿No? Como nutricia De enriquecer Digo Cuando esto no se da En estos términos ¿Sí? Y atrasa Por ahí en algunos aspectos Y impide Y valida Y un montón de cuestiones Que se puedan dar Digo Eso es lo que no es funcional ¿No? Porque si no pareciera Que tiene que funcionar Tiene como una Creo yo Tiene como una Connotación Como utilitaria ¿No? Y digo El funcional Desde lo que hablamos Es desde lo sano ¿No? Y desde lo que Ayuda a uno a crecer Eso es el funcional O el disfuncional Por ahí De lo que estamos planteando Un poco Eso está bueno ¿No? Como aclararlo Como también tenerlo En cuenta Que esto de las disfunciones Como el lugar Del empobrecimiento ¿No? Que no tan solo Vas desde el lugar De la pareja en sí Sino desde uno también Cuando empiezan a aparecer Los roces Cuando empiezo a ver La otra persona Como más demandante O por ahí Cuando no siento O siento que estoy Ando de más Y ya me estoy quedando Muy desnutrida De energía Y situaciones Y demás Y como también Podríamos hablarlo También de esta parte De función Como habla el cuerpo ¿No? Como habla el cuerpo Y está expresando Que quizás Estoy sobrellevando Una relación De la cual Muchas veces No quiero ver Esto que no está funcionando Como que no está yendo No está desde ese lugar Y que mi cuerpo Me está avisando De que algo no está bien Y que llevo mucho tiempo De mi mente también Ocupándome No Preocupándome sería Preocupándome Utilizando esta tensión Como mucho más En la parte de pareja Y voy dejando de lado Las otras cosas Que también me eran agradables Es como que si siento Que pierdo El placer O las situaciones Placenteras Ya en el lugar De la pareja Lo otro también Lo voy perdiendo Desde ahí como en este caso Como funcional O disfuncional También tenerlo en cuenta De que esta parte Es también De cómo uno lo toma Porque cuando hablamos De palabras por ahí Muy abstractas Depende cómo uno Lo tiene pensado Porque decir por ejemplo Amor Funciones Cómo lo tomamos cada uno De qué lugar De qué lugar Desde qué construcción Lo fuimos encarando Para ir viendo Desde ese lugar Y saber De cómo vamos a ir encarando Para tener ese mismo diálogo Y en el momento De la comunicación Poder comunicarnos mejor Porque si no Estaríamos hablando Como de lugares distintos Claro Dos y dos distintos Y de las personas distintas Llegaría este momento Por eso esto Es decir Bueno Desde dónde ponemos Elección de pareja Y desde dónde Nos cuestionamos Y abrimos este interrogatorio De elección de pareja ¿Por qué? Porque la elección La estamos tomando Desde un lugar consciente ¿No? Es donde lo planteamos nosotras Bueno El enamoramiento ¿Qué es el enamoramiento? ¿No? Esto de De por ahí Justamente Describir ¿Sí? O decir Que entiende cada uno Por cada concepto Que es una herramienta Más que necesaria ¿Sí? En la comunicación De una pareja Y de cualquier tipo De vínculo Que se establezca Nos hace partir De las mismas bases Si no Es esto que estamos hablando Como en Nada En idiomas distintos Y no Y no se puede construir Y si hablamos de construcción Es necesaria Una muy buena comunicación Y parte de eso Ali ¿Te parece que Que ubiquemos esto Quizás más Desde el psicoanálisis ¿No? Que es un poco más Desde donde estamos Empapadas nosotras Y donde trabajamos también Las cuestiones De estos vínculos Primarios Tan importantes Sí Porque tiene que ver Desde acá Como el lugar De la construcción Que nosotros tenemos El lugar De la estructura De nuestra personalidad Y la construcción Que vamos llevando A medida que vas Funcionando Pero que muchas veces Está del lugar Del inconsciente Y que repercute Obviamente En el lugar De la elección O en el momento De cómo se va a ir Como vos decías Construyendo O estructurando La relación Y a medida Que va a ir Del lugar Y bueno Vamos a hablar De tres relaciones Que son como Muy importantes Y la base Desde el momento En que elegimos Desde un lugar Inconsciente De lo cual Vamos a ir viendo Por qué es inconsciente Y por qué Hablamos de estas relaciones Y la primera Es justamente La relación Entre la madre Lo que sería La madre El padre Y el niño Como esta triada Que yo siempre le digo A los pacientes Explicándoles Más allá De que sea Como lo criollo Para que ellos Vayan comprendiendo Cómo se da Esta triada Cómo también Desde acá Surge esta parte De los celos Y el tercero En discordia Cómo surge De este lugar De mamá Papá Y el hijo El hijo Como en este caso Como el tercero Que viene Un poco Como a romper Esta parte De relación Que supuestamente Existía Entre el padre Y la madre Pero tenemos en cuenta Primero Cómo se da Esta relación De vínculo De vínculo primario Tan sostenido Y que Innecesario ¿No? Perdón, Ale ¿No? Pero digo Porque por ahí A los oídos De todos Que hay ciertos términos En psicología Que están bastante Llevados Como a lo cotidiano ¿No? Digo Hay muchos términos No sé si se vulgarizaron No sé si se vulgarizaron Pero digo Tienen como esto Están en la charla diaria Digo Por ahí Ubicar esto Con términos De esta tría De que tiene que ver Con todo el complejo Del hipo Que vamos atravesando Y demás O porque por ahí ¿No? Les resuena Desde ese lugar Porque Una gran parte También de lo que Tiene que ver Con la terapia Hay bastante Psicoeducación ¿No? Digo Para poder Comprender Es fundamental Digo Para que las personas Por ahí Que están en los procesos Puedan comprender Muchas cosas Como esto Que estás explicando A vos ahora Es necesario Introducir Algunas de estas cuestiones ¿No? Para decir Ah Che Esto viene de acá Esto viene de allá Esto me pasa por esto Esto me afectó De esta manera Que mi vieja Entonces Digo Nada Compartir por ahí Ese término Pero bueno Estábamos con la Claro Te hablaba De la triada Que bien Hiciste el aporte Como esto que llamamos El complejo del hipo Que en realidad Muchas veces Está como Muy ensuciado No sé por ahí El tema Porque bueno Dice que Entonces está bueno Que también Como un poco Aclararlo De lo que significa Bueno El complejo del hipo El que recién Bueno El que toma esto Y lo hace visible Es Freud Desde el lugar Que bueno Como el constructor Por ahí Desde el psicoanálisis Y habla de que El edipo Tiene que ver Con este amor De alguna forma Como tomar de objeto De amor A uno de los padres ¿No? Como este papá Este niño Perdón Que de alguna manera Se enamora O lo toma como Lugar de referencia Como esta parte De enamoramiento Que dice Pero en lugar de objeto A alguno de los padres Por ejemplo Al padre Y tomando Como la identificación Y como rival Al progenitor En este caso Del contrario Exactamente No lo vamos a decir Mucho Desde el lugar Como sería Del progenitor Del mismo sexo O no Porque En distintas Puede ser Surgible De distintas maneras Y demás ¿No? Y como desde este lugar Va funcionando O no La buena Relación O dinámica Que se da Entre estos tres sujetos De los cuales Va a ir como fluyendo Y va a ir como naciendo Justamente La separación O no Saludable De lo que sería Justamente La individuación Y en este caso Por ejemplo Lo que sería Sí primero Y sí No digo Es cierto Que también Podemos decir Que es esperable ¿No? De cada uno De padre y de madre En tanto función Es esperable Como cierta tarea Por decirlo De alguna manera ¿No? Digo Es esperable Y necesario ¿Sí? Que tengan Su función Propiamente dicha ¿No? No es gratuito ¿No? Que por ahí Cada uno No responda Un poco A esta función Y a lo que el niño O la niña Espera ¿No? Y necesitan Sí, sí Es esperable Por ahí decirlo Que desde este lugar Bueno Haya una relación Vincular Necesaria Entre la madre Y el hijo Desde el momento Que nace Desde el momento Que se está ocupando Y desde este hijo Desde que es Tan pequeño No tiene Memoria consciente Como para poder Registrar Y poder separar De que está separado Justamente de la mamá Que esté su cuerpo Y que de alguna forma La que está alrededor O que la cuida O quien decodifica Por ahí Esos llamados Esos llamos Esos llantos De alguna forma No es tan solo Es la mamá Sino que lo toma Como este niño Como si fuera un complemento Como si estuviera Mi mamá Mamá y yo Pegados En ese momento Que esto serían Cuando el bebé Es bebé ¿No? Cuando le damos el pecho Como esa relación Ese amor Esa parte de ternura Que necesita el niño Para ir percibiendo Desde el lugar del cuerpo ¿Cómo es esta satisfacción Este placer? De ahí A medida que va creciendo Aparece de alguna manera Como unas Tendría que aparecer Como esta parte esperable La función paterna Que puede ser De alguna forma La figura paterna O puede ser El trabajo O lo que de alguna manera Direccione La mirada de la mamá Que no tan solo Está direccionado Tanto para el bebé Sino que de alguna manera Está como permitiendo Teniendo otros intereses Entonces Va a ayudar Esta función paterna A que haya Una sana individuación Y que el niño Pueda empezar a ver Que no tan solo Está mamá Sino que también Está papá Hermanos O los intereses Que de alguna manera Es surgen Sería Sería Ale Que de alguna manera Se introduzca Una especie de corte ¿No? Podemos por ahí Pensarlos de ese lugar Que se introduzca Una especie de corte Entre lo que es la madre Y el bebé ¿Sí? Para empezar Como vos decís A dirigir la mirada Hacia otro lugar Y generar este Sano Desapego Y sano Desarrollo De individuación Que hasta ese momento Exactamente Hasta ese momento Era sumamente necesario ¿No? No nos olvidemos nunca Que hablamos De cachorros humanos ¿Sí? Cuando nacemos Dependemos Absolutamente Y en esa primera instancia Ese apego Es necesario El tema es que después ¿Sí? Vayamos cada uno Como transitando El camino ¿Sí? Para este sano desarrollo Perdón Y desde el lugar De la habilitación Que sea saludable Y ahí hablamos De esto Lo esperable Lo esperable es De que no haya Algo abrupto Y ese corte O esa separación Física Podríamos decir Como que sea abrupta Por ejemplo Que puede pasar Que puede suceder En este caso Como momentos En los que el bebé Se enferma Viste que el bebé Por ahí Está con alguna situación Y tiene que internarse Bueno De los cuales La mamá no está Hay una separación Abrupta Real Del cual El niño No va a poder Estar completamente Con mamá Y hay otras personas Que interceden ahí Por ejemplo Enfermeros Y demás De los cuales Ahí el bebé Llega a percibir Muchas veces De que no hay Una separación Saludable ¿No? Obviamente Esto está Desde el lugar Del inconsciente No es algo Que lo vamos A recordar Pero si lo podemos De alguna manera Deducir A través de lo que Nos cuentan Por ahí Nuestros padres Y demás ¿No? Como esta parte Construyéndonos De los que nos cuentan Y la realidad Es que también Hay mucho De lo que uno Va pudiendo Como desentrañar A partir de Las conductas ¿No? Que tiene hoy en día La persona ¿Sí? Porque muchas veces Trabajamos obviamente Con hipótesis ¿No? Diagnósticas En general ¿Sí? Porque hay veces Que a ciencia cierta Quizás no tenemos La información Porque el padre Y la madre No están O por la situación Que fuera Entonces uno Quizás a partir Del comportamiento Que va teniendo La persona En este caso Podemos hablar De los patrones Que se repiten En las elecciones De pareja Pero podemos Generalizarlo A las conductas De la persona En todas las áreas De su vida De su vida ¿Sí? Digo Esto ¿No? Es Son como Nos hablan De lo que pudo haber sido Y en función de eso Lo que hay que empezar A desarmar Y a traer a la luz Para poder gestionarlo De una mejor manera Claro Y justamente Como hablamos De separación O la sana separación Podríamos traerlo Justamente Del pasado Al presente A lo que sería Que muchas veces Existen estas ruturas Amorosas De los cuales Siento Como esta necesidad Dependiente De seguir con la persona Y por más que aparezcan Situaciones De las cuales Implique De llegar Che Acá no estamos bien O estamos yendo Por este buen camino Y demás Y yo igual Necesito Porque me angustia mucho Me pone muy ansioso La separación O sea separarme Y ahí podemos ver Que en ese caso Se está repitiendo Como una parte Como un acto Desde un lugar Parecería como De espejo Donde el pasado Se hace presente Que de alguna manera Desde un lugar inconsciente Pero está presente En este momento De lo cual estoy sufriendo Estoy sintiendo Como un sufrimiento Esta separación Y me está costando mucho Porque en ese momento Vuelve lo que sucede Cuando el inconsciente Es algo que es dinámico A ver El inconsciente No tiene es atemporal No es algo que De alguna manera Recuerda todo Tiene como muy Pactado en esta casa De como lo atemporal ¿Por qué decimos En esta parte De lo que sería temporal? Como que Lo que siento En este momento Con la separación De la pareja Lo viví Seguramente En mi pasado Cuando no fuera niño Si quizás No lo estoy tomando Desde un lugar racional Porque en ese momento No tenía los recursos Cognitivos Para tener Hacerlo Pero sí Desde un lugar De sentir De sentir De que esté acá No está sucediendo Y por eso también Esto relacionado Con lo que escribíamos Un poco En la publicación Que tiene que ver Con todas estas elecciones La pareja y demás Que primero siento Esto que me mueve Que la emoción Tiene que ver Con este movimiento Esto que me mueve Y después Empieza a aparecer Esta cuestión Más de pensar Y lo que pasa Es que Termino reviviendo Situaciones Que ya viví Por más de que Como decía Si yo no las puedo Tener conscientes Y no puedo tener Una memoria Respecto a esa situación Es algo que revivo Permanentemente Y esto que Último que decías Podemos hablarlo Como el miedo al abandono Y el miedo al abandono Lo que nos lleva A sostener Relaciones que son Totalmente disfuncionales Y que son Totalmente nocivas Y darinas para uno ¿Dónde tiene el origen? Entonces Bueno En algo de esto Que se fue gestando Sí que se fue dando En estos primeros vínculos Y también justamente Desde el lugar De la función Y de la relación De estos dos padres También ¿No? Porque vamos a hablar No tan solo De la relación De lo que implica Con el niño Sino de la relación De lo que implica De estos dos padres Cómo de alguna manera Se van construyendo La pareja Si hay un lugar sólido Si de alguna forma Logran encontrar Ese equipo Del cual ayude Al buen aprendizaje O a la buena crianza Una crianza saludable Estamos hablando De esto como bueno ¿No? Una crianza saludable Para este niño Cómo se relaciona Desde qué lugar Lo puede mirar Y realmente mirar Viendo de que tiene Sus necesidades Ese niño Como decías hace un rato De codificarlo ¿No? Claro Y también que este niño Pueda ver Que sus padres En este caso Bueno ponemos Como mamá y papá Pero puede ser En el lugar De que mamá soltero O papá soltero No estamos hablando Porque estamos hablando De funciones Eso también me gustaría Como explicarlo De lo que más o menos Yo le digo a los pacientes Una cosa es la figura Otra cosa es el rol De alguna manera Que cumple Ro paterno Ro materno Y lo otro sería La función Función materna Y función paterna Nosotros desde el lugar Del psicólogo Nos enfocamos mucho En la función ¿Qué es lo que es Como función? De lo que estábamos hablando Justamente de la funcionalidad El lugar de la figura Sería que podría existir Figurativamente El padre O como me refiero Físicamente El padre Y la madre Porque esto me puede decir Bueno Pero yo no tengo papá Como es por ejemplo Mi caso Del cual Pero no estuvo presente Y eso no significa Que de alguna manera En este caso Hubo una Una patología Por ahí Sino que Desde un lugar Como de la construcción De qué pasó Por eso hablamos Que esa función Paterna No tan solo La puede cumplir En este caso Como la figura paterna Sino también Alguien que represente Como la atención De la mamá Que sea una atención Saludable Del cual No se enfoque Tanto en mí Bueno En este caso Como el niño Como esa necesidad De fuente De satisfacción El niño solamente Y tener como Estas posibilidades Por eso es importante Valga como Un poco Como aclarar Qué tan importante Es haber transitado En el momento De la pareja No tan solo Para la elección De pareja Y la construcción De pareja Sino también Para prevenir Futuras situaciones Con nuestros hijos ¿No? Porque la elección Desde ese momento Va a ser desde el momento Que yo me empiezo A conocer también Yo misma Y empiezo a ver Como que las prioridades No tan solo En su momento Quizás era Por ejemplo Mi pareja Y después termino Siendo mi hijo ¿No? Como la prioridad Y de la cual Hablamos en este caso Que muchas veces Daniel lo habla De la sobreprotección ¿No? Como en este caso Como no dejamos De mirar al niño Como una persona Que es una persona Diferente a mí Sino como lo que Tiene que hacer Lo que yo diga O lo que yo suponga O termino también Mis miedos Y mis situaciones Entonces en este caso Es como nos relacionamos Como papás Desde el lugar Como sano Desde el lugar De la mujer Y desde el lugar Del hombre Desde el lugar De la contención Desde el lugar De la seguridad Desde que sea Como Desde Una construcción sana Que el niño Pueda saber Que puedas diferenciar De que esto es una pareja Y sea tolerable Para él ¿No? Que no No sea como que diga Yo me siento aislado O me siento afuera De esta pareja De papá y mamá Sino que es tolerable En el medio O en el medio Que también es un problema Pero digamos No como A estos niños Que ubican ahí Como para distanciarse Un poco De la pareja Digamos Que también Resulta sumamente Conflictivo En un futuro En ese momento Y en un futuro también Entonces Ale Por ahí Para puntuar Dos o tres cuestiones Que son Muy importantes De esto Es Tanto el vínculo Que tenga Madre o padre ¿Sí? Con el niño De la niña En cuestión Y tanto ¿No? El vínculo Que tengan Entre ellos Porque este vínculo Entonces Que tengan Entre ellos Van a Van a ir Estableciendo ¿Sí? Ese vínculo Que tengan Van a ir estableciendo Lo que Luego Vamos a concebir Como la dinámica ¿Sí? De una pareja Esto que decíamos Como qué rol Le corresponde A cada uno ¿Sí? Desde características Rasgos Y demás Entonces Es sumamente Importante ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo influye Y cómo determina Hasta que uno pueda Empezar a verlo Cómo determina eso ¿Sí? En la lección futura Y cuando hablabas Esto del Del inconsciente Y de la Atemporalidad ¿No? Del inconsciente También A mí me gusta jugar Un poco con las palabras Pero Es una cuestión De que siempre es presente ¿No? Digo No está antes Después No Siempre es presente ¿Sí? Aquello que me dolió En aquel momento Lo revivo En otras situaciones Hoy Y me duele De la misma manera Que me dolió En aquel momento Hasta que no Hasta que pueda Comprender Digamos Nuestra vuelta de tuerca Al comprender Que esto Sí que estoy reviviendo Desde la emoción Y desde el sentimiento No tiene que ver Con la situación presente Tiene que ver Con algo ¿Sí? Que ya viví Y ahí es donde uno Puede empezar a Sanar ¿Sí? Y bueno Darle como a cada A cada cosa El lugar que le corresponde Cada cosa Cada situación El lugar que le corresponde Y Freud justamente Llamaba Esa situación Como latente ¿No? Que el inconsciente Siempre está latente Ahí presente Que aunque no lo viera Aunque no lo viéramos Aunque no lo sintiéramos Aunque no lo percibiéramos Pero siempre está presente Ahí Justamente Y cómo De qué manera Se puede hacer presente Bueno yo por ahí Le digo a los pacientes De una manera didáctica En este caso Del humor En el hecho Del humor Como de alguna forma Tiramos algo Como humorístico Y que también Tiene contenido de verdad Exactamente Esa parte de los lapsus Que muchas veces aparece Que queremos decir algo Y decimos otra cosa En los sueños Como parecen tan importantes Los sueños Para poder decodificarlos Y darles el sentido Que no está queriendo decir algo Como que está ese empujoncito Ahí Pensante De que nos quiere decir algo Y un poco también Para complementar La información En lo que estábamos hablando Con respecto a la relación De los padres Que esta relación Sea Cómo influye Que posibilite Y que sea clara Que dé la posibilidad De que sea clara ¿Para qué? Para que haya Claras identificaciones O sea Se le permita al niño Haber claras identificaciones Que hablo con esto Con claridad Con que cada uno De los padres En este caso Como hablemos Desde el lugar de pareja Tengan claro su función No haya una mezcla ¿Viste? Como en este caso Y esto tiene que haber Obviamente En el lugar de la seguridad Como se da la pareja Y del lugar de la seguridad Individual de cada uno De los participantes De esta relación ¿No? Que eso le va a ayudar A la claridad al niño Al poder identificarse Porque si yo veo Que mi papá Por ejemplo Vamos a ver Mi papá Desaparece mucho ¿Viste? Como en este caso Como vive viajando Tiene una situación Por ahí De trabajo Del cual implica Por ejemplo Camionero Aparece Aparece muchas veces Y mamá está sola Y como de alguna forma Siento que mi papá Aparece en situaciones Como esto De solamente Para marcarme Fallas ¿No? Porque por ahí Mamá dice Bueno che Cuando venga tu papá Ya vas a ver Lo que te voy a contar Y le voy a decir Como este lugar Represivo Del padre Y que quizás Cuando aparezca Parecería represivo Pero no aparece Como el lugar Contenedor Y habilitador Sino un lugar De no posibilitador No sé cómo sería La palabra Pero sí Que no le está Posibilitando Sentirse ¿No? Como ese lugar Del miedo Que justamente Cuando aparezca Que aparece Parecerá contrario ¿No? Que en el momento Que el padre Se haga presente En la casa Por esta tanta falta Por situaciones De trabajo Damos el ejemplo Sería como una alegría Desde el lugar Del niño De recibirlo Pero hay veces Que es el lugar Del miedo ¿No? Como este miedo Porque ya mamá Construyó De alguna forma Este miedo Desde el momento A este papá Como decir Bueno ya vas a ver Cuando venga tu papá Que tu papá Tiene esto Como esta forma ¿No? Es como importante Tener en cuenta eso Y desde el otro lugar De las relaciones Vamos a decir Como ya el niño Está un poco más crecido En este sentido Desde el lugar De la relación Del niño Con los padres Desde un lugar Desde la infancia Desde un lugar De la adolescencia Como venías hablando Que es tan importante Esa justamente Esas formas Y esas experiencias Que tenemos Y desde acá Podemos ver Muchas veces Que pueden haber Como una forma Ser como contradictorios Como fue La relación De mis padres En cuando yo era niño Y como fue Cuando yo fui adolescente ¿No? Porque hay veces Que podemos ver De que los padres Sintieron Como decía antes Ese afecto O ese solo afecto Y esa necesidad O esa forma De obtener afecto Del lugar del niño Entonces mi necesidad Fue a yo sentirme necesitada En el lugar de mamá Y en el momento Que voy viendo crecer A mi hijo Voy viendo que se va Dando como más autonomía ¿No? Del momento Que ella empieza a cantar Se va desapegando Y ahí empieza la angustia De la mamá Quizás por ahí Porque no estoy recibiendo Lo que yo quiero De mi hijo Porque estoy viendo Que está tomando Unas elecciones Que está viendo Desde otro lugar Que está haciendo Tomando Y más que todo En la adolescencia ¿No? Cuando en la adolescencia Existe esta separación Necesaria Por así decirlo De los padres Para poder encontrar Una identidad propia Por eso esto De los amigos El momento de estar solo Sabemos también De que hay momentos De cambios físicos Hormonales Hormonales Sí Esta búsqueda De espacios de pertenencia ¿No? Que se dan en la adolescencia Que es tan Tan fundamental Y que instaura También bastante Entonces Digo yo ¿No? Por ahí como para Esto Los vínculos primarios Los vínculos En si entran La madre ¿No? Digo para Me gusta a veces Como hacer Como una especie De punteo Pero para El que nos esté Escuchando De la que nos esté Escuchando ¿No? Para poder pensar En esto En su propia historia A ver qué Cuestiones puede Puede ir Visualizando Y viendo Y ahora vamos A ir viendo También como Un poco Desde los mitos Cómo esto influye Entonces Estos aspectos De la vida de uno De la historia De uno Son fundamentales En lo que tiene que ver Con lo que va a ir Construyendo luego ¿Sí? Ahora hablando Específicamente Esto que Esto que vos Contabas Ale Del vínculo Que tiene El niño Con el padre El niño Con la madre Y el vínculo De los padres Entre sí Es importante Nosotros ahora Lo traemos Obviamente Por la elección De pareja Pero tiene que ver ¿No? Con el vínculo Que uno va adquiriendo Consigo mismo Y con el mundo En general Exactamente Ahora nos estamos Como abocando A lo que tiene que ver La elección De pareja Y todos estos ejemplos Que nos estás dando Sirven un poco Para eso Pero digo Se va a establecer En general El vínculo Que uno tenga Consigo mismo Y con la vida En general Y con los distintos Aspectos En la vida Y con los distintos Vínculos No exclusivamente El de pareja Eso por ahí Bueno Sí Y aparte Por el solo hecho De empezar a mirarse Si de alguna forma Nuestros padres Padre o madre Nos habilitan O nos potencian Este lugar De empezar a mirarnos Y también mirarse ellos Y replantearse situaciones Eso nos posibilita De alguna manera indirecta A que también nosotros Nos empecemos a individualizar O sea Empezamos a mirarnos Y empezamos a elegir Desde un lugar más saludable Y también por ejemplo En este caso De lo que sería La adolescencia También un poco Quiero poner un ejemplo En este caso Como por qué Es tan importante La relación De los padres En este momento De la adolescencia Porque siguiendo Con el ejemplo Que daba En esto de que La madre puede ser Como pongámosle La madre o el padre Como la fuente De placer único Sea ese niño Y en el momento Que se va creciendo Va tomando individualidad Y esa mamá Empieza como a angustiarse ¿Qué posibilita Que esa angustia Por ahí Una forma De que el niño El niño El adolescente En este caso Tenga como miedo ¿No? Como miedo Elegir parejas Por el miedo Del rechazo O la no suficiente Amor que le va a dar La madre Porque la madre De alguna forma Está diciendo Vos me tenés que mirar A mí Vos tenés que ser De alguna forma La culpa Exactamente Merecedor de este lugar Y entonces No voy a querer mirar A la elección De la pareja Como un poco De esta parte De salir De esta relación Amorosa De vínculo De ser un poco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí va a haber un miedo Lo amoroso Sí, lo cariñoso Se trata tan ameno Tan agradable Tan lindo ¿No? Trae consigo Esta segunda Etapa Que no es tan agradable ¿No? Desde ese lugar Está bárbaro el ejemplo Sí Ale ¿Qué te parece Que Que Gerardo Nos provea De una Sí Me leíste la mente Me leíste la mente Porque digo Sí, está bueno Porque vi acá Justo chumió Un poquito el chat Y digo Hay muchos Interactuando Así que está bueno También un poco Para leerlos Y empezar a ver Este Este momento Que íbamos a hacer De pausa Y también relajación Un poco De las cuerdas vocales De nosotras Hacemos un poco De pausa De nosotras Seguimos tomando Más agüita Y por ahí Bueno Vemos esto Que están mandando Yo Soy medio un queso Me parece Con esto Porque no lo estoy Pudiendo ver Así que bueno Si vos lo tenés Lo compartís vos Me parece Y después vamos Con los mitos ¿No? Que me parece Como Súper interesante Ver estos mitos Que pensamos Que todos Estamos bastante Desarmados Y deconstruidos De un montón De cosas Y la realidad Es que no Que nos falta Camino en eso Todavía Así que Bueno Gerardo Si sos Tan amable Nosotras Nosotras no Vamos a escuchar Pero Ojalá Y Gracias por ver el video 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 ¿No? 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 Es súper interesante ¿No? 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 estas que estamos por ahí planteando las vemos más a nivel social obviamente que atraviesan a cada uno pero digo, tienen como un peso ahí importante vas deslizando por todos lados, desliza desliza, desliza y se llega y ahí como vos nombraste dos palabras importantes justamente para continuar con los mitos que dijiste realidad hablabas en cuanto a esto de la realidad y el peso que le ponemos un poco al amor y está el otro mito que es este, el amor a primera vista, digo porque justamente tomaba esto de la realidad porque muchas veces nos hace mirar desde otro lugar como muy lejano a la realidad con esto como hablamos del amor a primera vista, primero porque le damos como esta importancia al azar y a este flechazo a primera vista, que a ver vamos a ver cómo desconstruirlo, una cosa es el amor otra cosa es lo que me guste que haya como una energía que haya llevado en el momento de mirar a una persona como ese primer flechazo que me guste, me atraiga y me sienta como justamente atraído y que me duele, qué sé yo esos cosquilleos en la panza y demás pero que no necesariamente hablamos como de amor porque le ponemos ese peso ese peso que vos decías al amor el amor a primera vista y en realidad desde lo que estamos hablando acá el amor como una construcción y es medio difícil que desde el lugar de la construcción lo podamos hablar como a primera vista como si ya estuviera construido y le damos tanta importancia a esta parte del destino como si, bueno, esa primera vista tiene que ser tiene que seguir y sigo como ese camino como enganchada en eso que tiene que aparecer porque ahí no sé diferenciar que se vea cómo lo percibí desde el lugar de mi cuerpo y cómo es y lo que es el amor bien y que, digamos si no se da en este contexto si el conocer a alguien quizás no se da en esta cuestión del flechazo y de esto a primera vista y de todo esto que surge entonces tampoco es amor ¿no? digo y cuántas posibilidades que nos perdemos por ahí en función de conocer a alguien desde otro lugar ¿sí? de otra manera que no sea de primera vista de verlo y que me flechó y cuántas posibilidades nos perdemos esto de conocer personas porque no se da esta dinámica entonces está bueno ver esto ¿no? cómo nos condicionan ¿sí? cómo nos cómo nos imposibilitamos de alguna manera a partir de todas estas creencias ¿sí? que vamos adquiriendo e instalando como verdades absolutas ¿no? si no es a primera vista si no está hasta aquí si no está esta cuestión de piel y de conexión y demás no ¿no? entonces claro como vos decís todo lo que tiene que ver con la construcción que es tan importante queda totalmente relegada ¿sí? no hay espacio no hay posibilidad no hay como este entre para nada si no es eso no es y dejame aportar algo acá a esto a lo que hablamos de la manera de primera vista en cuanto de que acá desde el lugar de la neuropsicología o la neurociencia ¿cómo aparece ¿no? por ejemplo esta parte de cosquillo que hablaba yo en su momento ¿cómo aparecen estos neurotransmisores como muy implícitos en el momento en el lugar del enamoramiento? que también puede aparecer en este flechazo que aparece ¿no? que es la serotonina la noradrenalina y la dopamina ¿cómo aparecen? y que justamente aparecen en situaciones que hablamos como en el lugar de patológicas en las obsesiones en las depresiones en esta parte de la ansiedad en la ansiedad exactamente en la ansiedad y que de ese lugar a nosotros nos molestan ¿no? pero el lugar como sería saludable esa dinámica de estos neurotransmisores aparece como un flechazo y como agradable mi cuerpo y que me lleva justamente a pensar en esto de decir bueno el amor a primera vista es necesario y tiene que aparecer porque mi cuerpo lo está expresando así como de esa parte y como como se da también la búsqueda de eso ¿no? de sentir eso digo quizás sabiendo todo lo que conlleva que es por ahí lo que hablábamos antes en cuanto a esta cuestión que uno deja de ver ciertos aspectos que forman parte de esa otra persona pero así todo no es como que uno desea o ansía sentir algo de todo esto ¿no? y insisto yo con que algo de este impulso si no es del flechazo ni el amor a primera vista pero este impulso que nos lleva ¿no? a conocer a la otra persona ¿sí? que genera ahí como limpia el terreno digamos o facilita el terreno para ir a conocer a la otra persona parece que algo de eso un poco ¿no? como dice Dani siempre un poco un poco un poco es necesario ¿no? ahí está bueno nuestro tercer mito hermoso tercer mito la media naranja que Ale ¿vos tenés para develarme por qué naranja? ¿es para algo en especial o podría haber sido o podría haber otra? creo que hablas de las mitades ¿no? como que la naranja es algo justamente tan circular no es una media manzana ni nada por el estilo porque por ahí las manzanas justamente las mitades no son tan iguales entonces son exactas las mitades exactamente como que el que encaja ¿no? como debería encajar ahí esto de la ansiedad y perseguida media naranja ¿no? digo nos 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 condiciona en en relaciones a ver nos puede pasar ¿qué consecuencias tiene esto de la media naranja? nos puede pasar por un lado ¿sí? de encontrar a una persona como decimos un poco ¿no? con el amor todo lo puede ¿no? entonces con con esto del mito de la media naranja primero que nada ¿sí? con la idea tan nefasta podríamos decir de que no somos completos ¿no? y de que necesitamos de una otra parte para completarnos ¿sí? digo y ahí también entra un juego de vuelta obviamente ¿qué idea tengo yo de la pareja? ¿sí? ¿qué lugar viene a ocupar la otra persona en mi vida? ¿sí? ¿qué lugar le doy y qué lugar viene a ocupar? entonces primero esto ¿no? como la idea de la falta de completud de uno y que viene ahí un otro y nos completamos y que obviamente que con esta lógica ¿sí? sosteniendo un poco esto si el otro me completa necesito del otro ¿no? necesito no deseo compartir ¿sí? necesito del otro y bueno desde ahí los vínculos que se pueden suscitar que no son para nada sanos eso por un lado ¿qué más ¿qué más se puede dar con la media naranja? que conozca a alguien ¿sí? que me separe por algún motivo y que quede eternamente frustrado porque esa era la única persona porque esto de la media naranja habla de qué a lo largo y a lo ancho de todo el mundo hay solo una persona que es para vos ¿no? que fue hecha que fue diseñada que nació ¿sí? y que está ahí esperando para vos ¿no? entonces digo si por ahí me encontré con esa persona que es mi media naranja y por distintos motivos me separé ¿sí? sea con cual fuera y yo quedo condenada a la infelicidad por lo menos en el aspecto en el ámbito ¿no? de la pareja ¿sí? exactamente dime y ahí ahí aparece como también esta parte de la obsesión ¿no? como querer sentirme obsesionada querer de alguna manera que esa persona esté y me acomodo y me exijo y me sobreexijo en el momento como para decir bueno esta persona tiene que ser porque es la la que me hizo sentir de alguna manera como así pum para arriba entonces en ese momento necesito sentir esta persona y como existe solamente esta persona no la puedo perder entonces ahí estoy como obsesionada y ahí entra la parte de la obsesión claro la obsesión y aparte si es la única persona que me puede hacer sentir completa ¿qué hago de vuelta? ¿no? me someto un montón a un montón de situaciones ¿sí? que podemos nombrar creo que muchísimas situaciones a las que una pueda sentirse sometida en función de esto y que no sean buenas ¿sí? digo hay un montón entonces nada esto de la esto de la media naranja yo creo que por eso un poco me anticipaba y decía oye puede ser medio risueño uno decir no bueno sí ya entendimos que este mito esta idea esta creencia de la media naranja no es real pero bueno por ahí en el desarrollo mismo de las relaciones lo que se ve si son estas relaciones de necesidad y dependencia más bien de apego y no es del deseo del amor a la elección y conllevan sin darnos cuenta algo de esto no es como no, no lo puedo perder ¿sí? bueno esta canción no era era otra que escuchaba que es así me parece que era de Sin Bandera pero hablaba de esto ¿no? digo que igual el Sin Bandera y Luis Fonsio también trajimos para la colación tienen como siempre esta perspectiva ¿no? pero el desarmarse de uno si no está el otro ¿sí? exactamente y nada está ahí como metidito todos estos mitos y estas creencias del amor como muy caluflado y aparece el cuarto mito que aparece acá y que creo que este está un poco más en un lugar inconsciente en esa búsqueda desde el lugar muy inconsciente aunque muchas veces lo tomamos como lo hacemos consciente por esa búsqueda que te voy a decir la persona correcta llena todo todo lo que serían los aspectos de mi vida la persona correcta llena todo todos los aspectos de mi vida ¿no? como este caso de la búsqueda de la felicidad o sea y la búsqueda de la felicidad la tiene que ver con el otro el otro me tiene que proveer de esa felicidad y de lo que estoy necesitando ¿no? y como que esa persona al llegar a estar conmigo uy se cortó o soy yo ah ok ok yo estoy yo estoy bien 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 ahí estamos bueno pero él o Gerardo alguien yo estoy saliendo ¿verdad? bueno seguimos estábamos con esta cuestión de la persona correcta llena todos los aspectos de la vida bien bárbaro genial bueno inconvenientes técnicos genial genial inconvenientes técnicos y estas cuestiones que pueden surgir justo también como como hablaba ayer Dani ¿no? los imprevistos que pueden surgir pero acá estamos y seguimos bueno Ale hablaba de esto de la persona correcta llena todos los aspectos de la vida y esto de la persona correcta llena todos los aspectos de la vida es un poco lo que quizás ubicábamos también al inicio que tenía que ver con este tercer espacio en común que se genera entre las dos personas ¿no? y el tercer espacio la importancia de construir ese espacio ¿sí? y que si uno ya tiene como este recorrido y este trayecto de la construcción del propio espacio personal ¿sí? lejos de que venga un otro a llenar ¿no? habla de llenar los aspectos cuando hablamos de llenar hablamos de un vacío ¿no? lejos de que el otro venga a llenar podemos hablar de una cuestión de complementar ¿sí? de acompañar de crear incluso ¿no? obviamente nuevos espacios nuevas dinámicas nuevos aspectos como para compartir está en línea Ale ¿cómo está en línea Hola, hola Ah ahí estamos ¿me escuchás ahí Sol? Sí, ¿qué pasó? justo como hablamos de los imprevistos ¿no sabés que se está corriendo mucho viento en Catamarca y se cortó la luz? ok, ok, ok así que me vas a tener por acá escuchame Ale ahí, sí justo ahí se mencionó lo mismo a los imprevistos ah bueno son cosas que que nos pueden suceder digo la tecnología tiene estos proyectos contra Ale justo en estos instantes hablaba bueno esto que dijiste del cuarto mito ¿no? y hacía un poco referencia de vuelta al ejemplo que vos diste de las esferas porque justamente digo no hay nadie que venga a llenar nada ¿no? digo en tanto y en cuanto cada uno tenga su propio espacio construido sí sí, sí, sí como construcción propia y justamente hablamos de esto como para ese parecería que como en esta construcción propia necesito siempre de un otro ¿no? como esta forma de la necesidad de un otro y en realidad justamente ese otro es uno mismo parecería como una forma absurda de poder definirlo pero sí desde ese lugar es decir encontrándome y conociéndome cada vez mejor ayudaría justamente a construirme bien quizás me parece que está bueno en este punto a ver cierto es que el hecho de compartir con un otro ¿no? es algo que en la medida en que se transite de la mejor manera posible quizás es como una fuente de estímulo de motivación y eso está bueno ¿no? digo como para no nosotras generar como esta cuestión también tan tan tajante por ahí en ese sentido digo compartir con un otro está bueno me puede ayudar me puede estimular me puede ser como una fuente de motivación el tema es que no sea exclusivamente eso y el tema es que no necesite sino que se agregue vamos a decir que integre lo que yo ya vengo transitando ¿qué te parece esto que digo Ale? sí ayuda como justamente a la construcción nos estás escuchando muy bien porque también en la línea está como se corta de a poquito así que yo te voy siguiendo a medida que voy escuchando no quería dejarte solita pero vamos como viendo ahí gracias así que voy como escuchando a media gracias por estar en modo telefónico bueno bien y en esto en esto último que quiero agregar de este mito también es que uno deposita numerosas expectativas ¿no? en el otro y este esta cuestión de llenar de venir a llenar y de llenar todos los aspectos de la vida tiene que ver también con esto ¿no? en la medida por ahí que uno pueda ser consciente de las expectativas que tiene en función de esa relación ni esa pareja puede ir como limitando más aquello que venga a llenar entre unas grandes comillas ese otro ¿no? parece que viene un poco por este lado también ahí me escuchas Alem y ahí te escucho ¿no? como este lugar demandante ¿no? como una forma demandante de buscar esperar justamente o sentarnos a esperar ¿no? por ahí sin necesidad de demanda pero ese lugar de espera también implica obviamente una forma de que necesito del otro que me provea claro y es como si el otro no si el otro no incentiva no motiva ¿no? cierta cuestión ahí media pasiva de uno ¿no? y bueno esto siempre termina en esto que decimos ¿no? de una cuestión de dependencia ¿no? y yo creo que el punto también está en que algo de esa relación se vuelva deseable vamos a ponerlo en estos términos que algo de esa relación se vuelva deseable para que no haya una necesidad ¿no? como decíamos esto cuando yo elijo desde la necesidad lo que voy a crear finalmente son relaciones ¿sí? de un apego que es un apego obviamente que no es bueno que no es sano pero si yo construyo desde el deseo y desde el amor y desde las ganas digo puedo construir algo totalmente distinto entonces sería desde este lugar como yo no te necesito ¿sí? pero deseo compartir con vos ¿sí? deseo construir nuevos espacios deseo crear nuevos espacios para compartir pero no te necesito ¿no? yo creo que como el recorrido último o el fin último tiene que ver con esto no necesitar pero sí desear ¿no? compartir desde el lugar del deseo insisto que estamos como un tema pareja pero esto aplica para todos los ámbitos ¿sí? para absolutamente con los vínculos construir y digo ayuda justamente hablar de esto también del deseo como aparece uno del otro el siguiente mito que tiene que ver con la sexualidad y también tiene que entrar ahí como el deseo ¿no? Sí, sí importantísimo lo anunciamos el quinto mito que ubicamos dice la plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor ¿no? entonces si no hay plena compenetración sexual ¿sí? no hay amor ¿no? y acá en este espacio también en todo lo que tiene que ver con la sexualidad ¿sí? con la intimidad de una pareja es algo que también inevitablemente se va construyendo esto por ahí nos remite también un poco a esta cuestión del flechazo ¿no? de como esta cuestión de esa primera vista y demás ¿no? que tiene que estar sí o sí no hay que construir nada se tiene que dar y si no se da chicos entonces no es amor ¿no Ale? Exactamente y aparte como le da bastante importancia a esto de que bueno la relación sexual tiene que ser buena asombrosa o sea como tener esto que vos decís en cuanto a movimiento interno que sea tan tan complaciente que si no lo fuera y si se llega como ahí a disminuyendo ya no sería el amor yo no estaría desde ese lugar el amor no como que le damos tanta importancia que bueno si en lo sexual en el coito estamos tan bien bueno eso sería amor y si iríamos a lo contrario diríamos bueno pero en este caso si no existiera una buena compenetración entre estas dos personas en cuanto a lo sexual no existiría el amor y en realidad no es desde ese lugar ¿no? ni uno ni lo otro sino justamente lograr el otro exactamente sino lograr empezar como a verme también cuidarme mi cuerpo a descubrir mi cuerpo a empezar a también descubrir el cuerpo del otro y desde ahí construir una saludable sexualidad entre ambos que no tan solo se conserve o se tenga la atención en el coito sino que de la sexualidad que también es lugar también como de la palabra de la comunicación de poder ver descubrir cuáles son las fantasías de la otra persona poder acompañar desde ese lugar que sea algo saludable para ambos no vuelvo a repetir no tan solo desde el cuerpo sino también desde la acción y desde la palabra ¿no? claro como esto que podríamos como quizás incluir en lo que es sexualizar ¿no? y a ver y que acá obviamente coincidimos con el tránsito si de una sexualidad plena satisfactoria placentera ¿sí? como un norte vamos a decir pero lo que por ahí estamos marcando más en función de esto es que ninguna de las cosas si ni el buen sexo habla del amor ni el amor garantiza un buen sexo vamos a decir el tema también es que si esto no se da como inmediatamente y yo por eso traía esto del flechazo ¿no? como esta química y esta piel y esto que se da de una y que si no está no es amor digo también en esta área de nuestra vida ¿sí? digo se va construyendo respecto del espacio ¿sí? sexual que hay entre la pareja digo que no tiene que ser necesariamente que se dé ¿sí? y que sea ojalá fuera placentero en primera instancia ¿sí? pero que eso tampoco garantizaría que es amor ¿no? entonces es como es esto que vos planteabas ninguna de las dos cosas garantiza ni el sexo el amor ni el amor el sexo ¿sí? está bueno y ahí y ahí digo bueno podemos ir como compartiendo el sexo de lo que tenemos más o menos como mito y sería esto como si uno está enamorado que también va de la mano justamente con lo sexual está enamorado es como no se imposibilita asertirse atraído por otra persona ¿no? como esto que diría bueno me da un poco de inseguridad que mi pareja mire a otras personas y estaría como negado ¿no? como paralizado esa disposición a poder mirar a otras personas y a sentirse atraído y de este lugar como entra en juego esto que llamamos infidelidad ¿no? que desde ahí es como muchas veces construimos a nuestra pareja ¿no? como este lugar que es lo que llamamos infidelidad y que es lo que contenemos durante la infidelidad o sea en el momento de que es algo infiel en la pareja ¿no? como esta construcción de los parámetros que cada uno va a ir eligiendo que es lo que es infidelidad para algunas personas quizás el mirar solamente a alguien más y sentirse atraído ya es una infidelidad y quizás para otras para otras parejas no lo toman desde ese lugar ¿no? pero como esta parte de decir negamos el deseo de la otra persona como un lugar de gusto ¿no? que si la persona está conmigo no debería sentirse atraído por otra persona porque si no ya estaría estando la falta del amor hacia uno ¿no? como esta parte que implica construcción y al mismo tiempo una desconstrucción en el momento que estoy viendo que mi pareja se siente atraído por alguien más y entra obviamente uno de los de los últimos que tenemos nosotros como mitos lo voy haciendo como un poco más adelantado porque nos queda cortito el tiempo como para hacer un poco de conclusión estamos bien tengo unos minutitos para cerrar sí el séptimo mito que tenemos es esto de que los celos son prueba son una prueba de amor ¿no? este mito Ale ¿te referís? sí 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 a ese mito especial especial digo porque lo tenemos muy impregnado y está muy muy como naturalizado en las relaciones aunque aparezca como que si lo veamos como desconstruido en lugar de la realidad como digamos bueno pero los celos son parte de lo que sería la pareja pero muchas veces lo sentimos como que si es parte es amor exactamente y si no me cela entonces no hay amor ¿no? digo yo creo que que los celos es como el el aspecto más frecuente por ahí que podemos ubicar de estas conductas que no son para nada buenas ¿no? pero que aparecen como indicadores de ¿no? hay otras cosas también no sé el celar el controlar hay varias cuestiones que pueden aparecer que bueno no están bien ¿no? si no te controla no no te quiere porque no importa dónde estás porque digo eso también en conjunto ¿no? y en paralelo más que en conjunto en paralelo con este mito digo tiene que ver con la creencia de que es un indicador de amor ¿no? yo con esto de los celos quería hacer esta salvedad que Ale vos decime si la compartís si la compartimos viste cuando hablamos de esta cuestión de un poco un poco y un poco digo siento que quizás no quizás no no llevaría el término de celos ¿no? pero la cuestión de un poquitito de celos pero no de una celotipia de una cuestión patológica ¿no? pero esto de del celo suavizado no sé decirlo para que se entienda digo forma un poco parte de la pareja y en un grado mínimo me parece que construye también ¿sí? no sé si vos me seguís con lo que me parece justamente constructivo pero que no sea justamente destructivo para uno ¿no? que no llega a grandes dimensiones de los cuales mi atención solamente vaya pensando en este pensamiento rumiante del cual la otra persona o sea del celo en sí de que va a ser infiel y demás y que tampoco no sea destructivo para uno porque justamente cuando utilizamos o tenemos en cuenta esto de de los pensamientos rumiantes es como que me desgasta ¿no? termina desgastando la persona porque constantemente está pensando en que la persona le va a ser infiel y en ese sentido que vos decís perdón Ale quizás lo pensaba más desde como hasta una especie de digamos que no traiga ninguna afectación a nivel de impedimento de la persona obviamente sí que esta cuestión es como una cuestión más de hasta juego interno viste de la pareja una cuestión mínima ¿sí? digo nada que imposibilite a una u otra parte de la pareja a ciertas no sé qué sé yo salidas o lo que fuera por los celos ¿sí? no desde lo patológico sino como de alguna cuestión mínima ¿sí? claro no sé lo piso como del erotismo ¿no? propio de la pareja claro claro y entre el juego el miedo a perder exactamente el miedo a perder entre eso y también como un poco de sal un poco de condimento a la pareja eso como movimiento como un movimiento mínimo y que obviamente que ahí entra también en juego esto de lo que hablábamos de los nuevos transmisores que aparecen y están ahí como un poquito ¿no? si esto se activa en gran dimensión habíamos hablado de esto como los celos como un lugar de posición y si quizás están ahí como condimentando aparece como forma constructiva a la pareja un poco como decir bueno voy a hacer algo más saludable para que esta persona de alguna manera me siga eligiendo ¿no? como un poco de que activa el movimiento a ir como construyendo en este caso decir bueno voy a tener actividades que sean un poco constructivas y diferentes para que esta persona me siga eligiendo no desde el lugar de la destrucción obviamente entiendo a lo que va y este como esta parte no tan solo condimentada sino desde un lugar mucho más saludable desde una mirada como que te moviliza a uno no tan solo a preocuparse con la mente sino a ocuparse con la acción perfecto me encantó esa última clase bueno creo que con los mitos ya estamos ¿no? eran estos los que queríamos compartir me parece que va a estar bueno a modo quizás como de ya que estamos ahí con unos minutitos que nos quedan una especie ¿no? de reflexión por ahí que podamos compartir brevemente a mí me parece que lo más importante en todo esto sí un poco bueno lo fuimos ubicando pero digo me parece que lo más importante esto tiene que ver inevitablemente con el poder conocerse uno y cuando digo poder conocerse uno una misma tiene que ver con hacer de alguna manera conscientes todas estas ideas estas creencias como dijimos estos mitos mandatos en general que nos atraviesan y que a pesar de que no estemos conscientes justamente de ellos condicionan en gran medida nuestra nuestra acción ¿no? entonces ¿por qué digo esto? porque es tan importante para uno mismo como para la elección y la construcción de una pareja voy a insistir voy a insistir siempre en construir desde el deseo desde el amor desde las ganas desde lo que el otro me motiva y no desde lo que me faltó y desde lo que necesito porque desde ese lugar de la carencia es muy difícil construir vínculos que sean sanos y que puedan más allá de perdurar que sean sanos y que sean nutricios para uno entonces me parece que es fundamental y yo creo que un poco un poco con todo volvemos a esto ¿no? al conocerse uno mismo como quizás como gran tarea o como gran aprendizaje a lo largo de la vida pero que eso posibilita una una vida vamos a decir feliz o más feliz o o más agradable y también estaba pensando esto ¿no? como tratar de uno no mentirse ¿no? tratar de realmente ver si estos estos mitos o situaciones por ahí prejuiciosas relaciones de las cuales por ahí no puedo ver con claridad pero que de alguna manera me atraviesan y ese atravesarme también es mirarme con claridad mirarme del lugar de no mentirme a mí misma porque si no desde a uno mismo ¿no? porque si no la construcción y el conocimiento no va a ser sólido y me voy a ir como le digo muchas veces a los pacientes encariñando con esa herida que de alguna manera sigue sangrando y sigo atravesando en esta como compulsión de repetición siguiendo estando con parejas de las cuales después termino desilusionándome o no termino siendo satisfactorias entonces es como lograr empezar a ver y también quería hacer como un pequeño aporte la posibilidad de ir viendo de estar un tiempo o sea empezar a encantar y enamorarme de uno mismo estar un tiempo solo y poder tolerar por así decirlo la soledad que hablábamos de hablar o decirlo como la soledad que es lo que nos lleva justamente a tratar de estar en pareja o la elección apresurada quizás por ahí de las parejas y eso decir empezar a encariñarme y empezar a mirarme desde el lugar de la soledad que no es tan perjudicial y eso me va a permitir a encontrarme en un lugar saludable estar conmigo mismo para el momento que sea oportuno estar con otra persona también otra persona la edición de un lugar saludable que sea persona saludable no de un lugar desconstructivo porque va a terminar siendo que me va a terminar lastimando o salpicando situaciones de la otra pareja que no de la pareja del otro individuo de la cual me va a terminar como destruyendo ¿no? bien sí hay algo en referencia a todo esto que hablábamos de las redes y cómo influye todo pero hay una foto que dice como ojo con cortar con la persona pero no con estos patrones vinculares digo porque con personas podemos cortar un montón pero si no hay esta revisión o no hay esta introspección de la que estamos hablando uno va a seguir repitiendo casi inevitablemente entonces está bueno cuestionarse yo creo que el cuestionarnos ¿no? la autoindagación es fundamental para poder ver qué son estas ideas qué son estos mandatos que nos conducen y nos llevan y nos arrastran un poco ¿no? sin uno querer hacer eso y también algo muy importante es que siempre es bueno saber que la responsabilidad siempre está en uno ¿no? ha llegado un momento la responsabilidad está en uno como planteaba por ahí preguntaba el oyente hoy esto de ¿cómo puedo reconstruir un poco? digo ahí está este aspecto fundamental que yo puedo ¿sí? modificar esto que me está pasando ¿no? digo la responsabilidad la libertad en cuanto a la elección y en cuanto a lo que hago y lo que no hago ya está en mí ¿no? y desde ese lugar uno abre un panorama de posibilidades que si no depende de mí estoy condenado ¿no? a elegir siempre a no sé hombres que me son infieles hombres que me pegan bueno hombres y mujeres viceversa digo si hablo como una cuestión más de que estoy condenada a eso bueno no tengo ninguna posibilidad de acción en cambio sí entiendo la responsabilidad que tengo digo ahí es cuando puedo propiciar un cambio en el mejor de los casos una transformación me gustó esta parte que dijiste responsabilidad ¿no? porque muchas veces también le pensamos a la pareja como que el otro no me posibilita encontrarme o el otro es el culpable de todo lo que me hace sufrir y también hay que ver la responsabilidad que tenemos nosotros por habernos vinculado o relacionado con una persona de esas características ¿no? así que está bueno esto que decía y creo que ya estamos justo a tiempo si querés leer tenés ganas de leer eso último como para cerrar bueno a ver a ver lo busco acá como justamente íbamos a cerrar con el broche de oro de una partecita de lo que sería el libro de 10 mandatos de Daniel en lo que habla esto del amor ¿no? como el amor no es un sentimiento no es un sentimiento para sufrir es un sentimiento para disfrutar el amor sufrido es sufrimiento no es amor un amor caprichoso es capricho no es amor un amor obsesivo es obsesión no es amor en definitiva el que está loco de amor está loco y acá en otra partecita dice el amor no es un juego sino el amor es un sentimiento profundo limpio cierto libre hacedor y constructor nos parecía como cerrar con este con esta forma de encarar el amor como algo más global y más más encarado de lo que sería real para que uno tenga y pueda hacer también esas salvedades o por lo menos diferenciar de lo que no sería amor para empezar a ver qué es lo que es el amor ¿no? me parece hermoso 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 poder cerrar con ese extracto del libro ¿vale? así que bueno con inconvenientes de por medio pero pudiendo finalizar con el programa agradecemos la compañía agradecemos que hayan estado al otro lado quienes nos compartieron con algunos mensajes que siempre son tan bienvenidos y nos ayudan también a ir construyendo justamente hablando de construcción el programa así que les agradecemos muchísimo y yo creo Ale que por ahí esta dinámica así hacerlo de a dos por ahí siga ¿no? sí porque justamente nos construye fluir nos permite fluir y bajar un poco ¿no? la la ansiedad que nos genera esta situación bueno desde mi parte eso muchas gracias por acompañarnos siempre por por dicen Gerardo si no se corta la luz pueden seguir bueno sí esperemos que haya sido algo sumamente momentáneo bueno nada agradecerles siempre siempre es lindo a pesar de los nervios que uno puede tener y lo rápido que uno puede hablar en un principio como en este afán de querer decir todo y de no olvidarnos nada lo queremos compartir pero la realidad es que siempre resulta muy agradable así que yo de mi parte agradecer y bueno despedirme Ale y te dejo la palabra final bueno agradecer al equipo nuestro equipo acá a Eloisa y a Gerardo por acompañarnos y justamente más que todo en estas circunstancias de los cuales aparecen estos imprevistos y también agradecerte a vos por acompañarme en esta forma dinámica que tenemos ahora que vamos a hacerlo y ojalá que continuemos esto de dúos y poder conversar un poco de la temática y no tanto dar como algo muy tajante o más estructurado sino salir justamente de ese lugar que muchas veces nos pone nos hace un movimiento como de los nervios y demás como un poco como desacomodado para justamente acomodarnos y sentirnos desde un lugar más cálido en esto de conversar y hablarlo y desde el lugar de fluir así que bueno agradecerte y agradecer a los oyentes y a las personas que hasta ahora no puedo ver cuántas hay pero pongamos que hay personas todavía oyendo y que seguramente después lo van a seguir escuchando mañana porque hay algunos que están durmiendo seguro bueno Alex y muchísimas gracias a vos también así que un beso enorme para todos y nos veremos el mes que viene seguramente beso beso grande chau chau ¿sabes? la vida es un viaje a donde vamos no es lo importante da igual lo que nos espera ahí delante exprime cada instante que nos ofrece el paisaje y no pierdas un detalle este es tu viaje el principio es tan fácil no tienes que hacer nada naces y haces felices a tus padres la primera lección sería que el amor es gratis o que a la vida le gusta engañarte los años son los kilómetros dejados atrás las experiencias momentos fugaces que vienen y van el pasado es recuerdo el futuro un sueño y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto lo que aprendemos lo desaprendemos a veces solo para aprenderlo de nuevo hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo pero solo se pierde lo que se tiene y el tiempo no es nuestro todos buscamos un consejo o un truco o un maestro pero en verdad nadie sabe de qué va esto o cómo se hace es solo un viaje aprende que la vida es un viaje aprovecha lo que te ofrende vivirte aunque nada va a ser diferente aprende a valorar el paisaje fíjate en cada detalle guárdalo y sigue algunos quieren creer que todo tiene un porqué lo que no sé es por qué lo creen dicen que si no la vida no tendría ningún sentido yo digo ¿y por qué habría de tenerlo amigo? aprendes que las cosas pasan y no eres el centro que no gana siempre el que tenga mejor argumento que merecerse algo no significa tenerlo pero también que tarde o temprano siempre te ocurre algo bueno sí que hay un cierto equilibrio todos queremos más pero es verdad que vivimos en ciclos pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos en este viaje no hay camino hay un final y hay un principio somos nosotros los que inventamos el recorrido así que elige al menos uno que sea entretenido aprende que la vida es un viaje aprovecha lo que Dios vende y vive aprovecha porque nada se repite amigo aprende aprende a valorar el paisaje y valora el paisaje guarda cada detalle guárdalo y sigue guarda cada detalle y sigue como a medida que viajas el tren va más y más deprisa la vida tiene esa ironía cuando va despacio no te interesa el paisaje y cuando te interesa ya no hay tiempo para pararse los baches son la salsa que le pone picante a este viaje y todo liso y recto no es interesante hay que enamorarse enfadarse caerse y levantarse recuerda siempre levantarse puedes compartir distintos tramos con distintas gentes y hacer otros tú solo porque también apetece pero parar no es una opción ni retroceder ni cambiar de vagón ni que otro viaje por ti no se puede observa y fuera y aprende las mismas vistas nunca pasan dos veces exprime cada instante que te ofrece el paisaje y no pierdas un detalle este es tu viaje aprende que la vida es un viaje aprovecha lo que te ofrende vive 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 aprende aprende valorar el paisaje el paisaje fíjate en cada detalle guarda no dice que lo que te ofrende lo que te ofrende lo que te ofrende es un viaje